Oye, ¿es cierto que tú eres cantante? No, güey. ¿No? No, güey. ¿Pero qué canción te gusta? Vamos a escuchar al mismísimo Blink 182, güey. No mames, porque traes así como tu gorra de patineto, ¿no? Ah, güey, güey. Allá atrás traigo mis cosas de escato. A ver, ponle play. All the small things to be... ...tumor. Oye, vamos a festejar con una pinche canción para que nos desmoneticen el video. ¿Qué es eso, chavos? Ah, huevo a huevo. Buenos días. Ay, qué intención. Cada vez que yo la veo, tú te volteas, yo me aprovecho. Ella me toca, me come y me prende. La llevo para arriba y le pago 300. No me dijo que 500. No me gomolas, me doy 700. Sega mi reina y a todos contentos. Quiere sin pasaje, pero hoy me divierto. Ando buscando una mantilla. O sea, esto era lo que antes eran los niños del campo y se convirtieron en guayabers, ¿no? Sí, correcto. Órale. ¿Y cuándo van a empezar su gira? Creo que tienen planes de disco y todo. Sí, sí. Ya me habló Willy Viceno. Oye, guay, a ver, ¿qué canción ponemos en lo que baja? Porque tú no pusiste canción. Ponte, eh, esperando, pues porque estamos esperando, ¿no? Ah, cuando todavía eran los niños del campo. No, güey, eso lo grabamos aquí en el puto parque. Hagan su coreografía, ¿cómo era? Ya instaba. Tú vende camisetas. ¡Échale, güey, a ver! Ah, no, ese es el niño piraña. Yo soy el niño piraña. Así le hace, ¿no? El niño piraña. Y el irre con tu abisito. El high vibe. Un tecnicito para abrir la garganta. Luis, pon una canción. Ya no me acuerdo de la letra. Me levanto temprano para ir a chamear. A veces no da tiempo ni de desayunar. Mi esposa me sirve, prefiero ayunar. Pues con mi María me voy a revolcar. A revolcar. A revolcar, car, car. Se llama María y ella es mi amor. Siempre anda en la base esperando un camión. ¡Franza, falcota! ¡Es un amor! ¡Mira esas pechugas! ¡Es un amor! ¡Mira esas lojotas! ¡Es un amor! ¡Mira ese plan del C! ¡Suscríbete! ¡Mira ese plan! ¡Mira ese plan! ¡Mira ese plan! A ver güero, ¿ya pusiste canción tú o no? No, no puse canción Y así es como el escorpión dorado pierde todos los derechos de su video ¡Fuera! ¡Fuera! Pon algo, escorpión, Cristian Vamos a poner esto Algo chingo para que canten los escorpiones Esa era para mí, la comida de mis perritos ¿Pero qué? ¿De los guayabes o en general? No que sea, pendejo, estos pinches idiotas que ponen pura música mierda ¡Huevos! ¡Oh huevos! Ya me acordé que con esa le di el anillo a mi mujer ¡Vinche Luis! ¡Báilale güey! ¡No seas aguado! ¡Báilale güey! ¡No seas aguado! ¡Ay su dorcito! ¡Ay su dorcito! ¡Ay su dorcito! ¡Por la venida va circulando! ¡Yo les miento su madre a todos! ¡Siquen su madre a todos! ¡Siquen a su puta madre! ¡ Mayoapаров! ¡Slam gay! ¡Slam gay! ¡Slam gay! ¡Slam gay! Tranquilo pendejo No, no, yo, p*****, eso es real Aguero, yo extrañito se cogieron Chica, tu madre pendejo ¿Y por qué le pegaste pendejo? ¿A quién? A poco llito ¿Ya pusimos la canción del final del show? Ay, ponla que lloro Dame la oportunidad en Tlalpan Miendo p*****, vale Dame una oportunidad Cuidado para todos los que lo seguían en ese tiempo. Esa, pero no la grabé. ¡Ay, mi infante! ¡Ven show, güey! ¡Ven show! ¡Vamos, chido! ¡Ven! ¡Llégase mi infante! Del camino no pesaste. ¡Llégase! ¡Llégase mi infante! ¡Llégase mi infante! La sana, sana y lo demás. Porque a ti que cés la vida, nuestras tristes son las cosas que hoy sí. ¡Ey, qué pasar! ¡Vámonos atrás, güey! ¡Vámonos atrás, güey! Oh, lo que te hace más, desaparecerá Y arranca una sonrisa, ya verás, ya verás lo demás Es además ¡Qué babujía! ¡Chivitas! ¡Qué chicas, bebé! Si tu vida es un desastre, locamente equivocaste Y tus sueños hasta el suelo van a hablar Lo que albintes es la vida Lo que es triste son las cosas que nos quieren que pasar ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga Dame una oportunidad De que puedas escapar Todo lo que pase mal Desaparecerá Si te arranca una sonrisa Ya verás, ya verás lo demás Es además A ver qué morro te ve más que sepa, qué morro te ve más que sepa A ver, vaya lo mismo, venga Y al final Solo te queda Carpeajear Teneré tus venas Y poner tu buena cara Siete días a la semana A la camioneta ¡A la camioneta, a la camioneta! Ya verás, ya verás lo demás Ya me mareé, papá Ya verás, ya verás lo demás Está de más Dame una oportunidad De que puedas escapar Todo lo que te hace mal Desaparecerá Si me arranca una sonrisa Ya verás, ya verás lo demás ¡Sueve más que sepa, qué morro! ¡Suscríbete al canal! Podcast deatelyn